Más de 60 embarcaciones de la empresa pesquera de Mayabek están listas para reanudar sus funciones en la captura de especies marinas tras las lluvias de los últimos días. Las inclemencias del tiempo conllevaron al resguardo de pescadores los barcos y artes de pesca. Apenas nos den la orden, comenzar otra vez la pesquería, que ahora mismo estamos en la corrida de la Vía Jaiba, y bueno, puede ser un mes fructífero para la empresa pesquera de Mayabek. Cada tripulación radicada en el canal de refugio de surgidero de Batabanó aprovecha las jornadas en tierra para condicionar los navíos previo a la salida. Estamos preparados para volver a realizar las labores correspondientes. Unos van para la altamán y otros van a reparar y reparar las embarcaciones aquí en la empresa. Y aprovechamos todo este personal para hacer limpieza aquí de los tragantes, limpieza y envejecimiento del propio centro y la reparación de la industria, que es muy fructífero. Nosotros tenemos que estar listos para el día 15 del mes de junio. Los pescadores mayabekenses, junto a los de La Coloma en Pinar del Río y Nueva Gerona en la Isla de la Juventud, resultan una fortaleza económica al sur de Cuba. Elvis Hill, en directo.